¡Físicas, toca! Nuevas protestas en Turquía tras la muerte de un adolescente. La muerte de Berkín Elban, tras más de ocho meses en coma, ha vuelto a sacar a las calles a miles de manifestantes. Berkín había salido a comprar el pan cuando el pasado junio fue alcanzado en la cabeza por un bote de humo disparado por la policía durante las protestas que se registraron en el país. En Estambul se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policía y en Ankara se intentó dispersar a la multitud con gases lacrimógenos, cañones de agua a presión y balas de plástico. Ha habido heridos y varios detenidos. Otras ciudades turcas también se sumaron a las protestas de este martes en lo que se ha considerado una de las mayores concentraciones contra el gobierno del islamista moderado Recep Tayyip Erdogan. El funeral del joven de 15 años se celebrará este miércoles en Estambul, en donde no se descartan nuevas protestas y enfrentamientos con la policía.